¿Y qué necesario es contar la realidad a través del arte, a través de las canciones? ¿Y qué mejor que eso que contarlo de una forma tan visceral, tan ácida, tan políticamente incorrecta como lo hacen nuestras queridas murgas? Próximamente los vecinos recontentos se estarán presentando, llegue próximamente pasado mañana. En La Verde se presentan los vecinos recontentos despidiendo su espectáculo nómade y estamos aquí con una de las referentes de los vecinos recontentos que es Julia Funes. ¿Cómo estás, Julia? Gracias por venir. Muy bien, Lucas. Muy nerviosa. Muy entusiasmada. Muy entusiasmada, muy mirando cuántas entradas quedan para que vengan a ver la grabación de nómade. Pasado mañana en La La Bardena, a las 9 de la noche. Así que nada, ensayando mucho y para compartir, digamos, darle un cierre, digamos, a un espectáculo que venimos haciendo hace ya casi tres años. Es el séptimo de esta murga, así que nada, feliz. Muy feliz. Recontenta. Recontenta como dice el nombre. Los vecinos recontentos. A ver, contame un poco porque se ve, obviamente, a ver, a través de nómade están contando muchas cuestiones que ha tenido en la realidad, pero como en este bendito país pareciera que siempre es la misma historia, sin embargo con nuevos aditivos, nuevos protagonistas, nuevas sorpresas desde lo inusitado, por supuesto. ¿Cómo lo fueron modificando? ¿Cómo lo fueron remozando? Mirá, esta es la primera vez que intentamos no modificarlo tanto, el espectáculo. Por eso tratamos de hacer un espectáculo que no fuera... Nosotros hacemos una murga estilo uruguayo que, como vos sabés, digamos, tiene muchas disciplinas, tiene teatro, tiene música, tiene puesta en escena, tiene un maquillaje, un vestuario precioso que ahí están mirando. Y este espectáculo intentamos hacer algo sabiendo que se venían tiempos muy movidos y lo empezamos a hacer en pandemia, hicimos un espectáculo que no es políticamente coyuntural, digamos, no tocamos temas, digamos, no vamos a hablar de los candidatos de ahora, sino de temas quizás un poco más grandes, como son las teorías conspirativas, un debate sobre, bueno, qué es el arte popular y qué no es el arte popular, digamos. Así que, por suerte, esta vez no nos tocó. Otros años nos ha pasado durante el macrismo de tener que volver a escribir 15 minutos enteros. Pero como eso después lleva mucho trabajo, dijimos, bueno, cautela con la política argentina, vamos a hacer algo un poco más amplio, digamos. Claro, tal cual, muy amplio y que incide aparte directamente y toca varios puntos de contacto. Es como, ¿sabés qué pasa también con las canciones de los vecinos recontentos? Que es como los monólogos de Enrique Pinti. Vos escuchás uno del 96 y decís, pero este hombre lo escribió ayer. Y sí, y por ahí, vamos a ver qué pasa en octubre, por ahí volvemos a hacer un espectáculo del 2015, digamos. Claro, no tal, estamos en la misma, vamos a remozar un poco todo esto. Exacto. Es realmente increíble. Ahora, yo te quiero preguntar acerca de eso, porque de todas las murgas que escuché, yo quedo fascinado y no dejo de maravillarme con el laburo que hay detrás, con todo el trabajo que conlleva crear las canciones, hacer los juegos de voces corales que ustedes hacen tan maravillosamente, tan perfectamente. Ahora, ¿cuánto trabajo lleva todo eso, armar un espectáculo así como Nómade? Mirá, yo hace poco hablé con mi psicóloga y me dijo, vos no tenés tres trabajos, tenés cuatro, solo que en uno no te pagan, que sería el de la murga. Hacer un espectáculo más o menos nos está llevando alrededor de un año. Ahí va. En algún momento cuando éramos un poco más jóvenes y muchos no tenían hijos o hijas, podíamos dedicarle más tiempo en nuestra vida cotidiana, hoy no es así. Pero, digamos, tenemos trabajo de arreglos corales, trabajo después de escritura de esos arreglos, trabajo de escritura de dramaturgia, pasar los arreglos, porque casi ninguno de nosotros es músico profesional, salvo dos o tres personas. Entonces, digamos, somos todos amateurs que tenemos que ponernos a estudiar. Y después hay todo un trabajo previo de diseño de maquillaje que forma parte del colectivo, digamos, hay una comisión de maquillaje que está ahí adentro. Y después tenemos vestuaristas que es gente de aparte, ya para tanto no nos da. Entonces decidimos trabajar este año con Lisa Tanoni, que es una vestuarista del Teatro del Círculo, que es una gran vestuarista. Por favor, vayan a mirarla, Lisa Tanoni. Así que cálculale que un año, un año y medio, puede ir llevando. ¿Cuántos son los que integran la Murga? Hoy somos 28 personas, 17 arriba del escenario y el resto es gente de maquillaje. Tenemos una directora general, que es Luciana Imendi, que también está fuera del escenario, la comisión de maquillaje y después gente que está alrededor dando una mano, digamos, en cuestiones de producción. Claro, muchísimo más, muchísimo trabajo. Mucha gente. ¿Y cómo interactúan con la gente? ¿Cómo recibe todo el público que lo va a ver a lo largo de tantos años? ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo van recibiendo todo esto? Mirá, para nosotros una buena señal es cuando la gente se ríe y después dice no. Que es como, ¿de qué me reí? Claro. Algo así sería... Eso es la risa también, el humor. El espectáculo es de humor, para que todo el mundo se quede tranquilo, la idea es que nos vayamos a reír, pero sí tenemos un humor que a veces puede llegar a incomodar, digamos, porque también nos reímos de nosotros mismos, no nos reímos de los demás, sino que intentamos hacer cosas donde pongamos en evidencia que también nosotros tenemos nuestras propias miserias, nuestras propias contradicciones. Claro. Y que a veces no todos somos tan progresistas como creemos. Es que eso es lo que está bueno también de los vecinos recontentos. Algo que, a lo que vuelve siempre Antonín Artó cuando habla del teatro de la crueldad, que es el provocar al público. Totalmente. Incomodar, sin faltar el respeto por supuesto, incomodar, generar perturbación en lugar de algo prefabricado y muy políticamente correcto. No, es que para eso, digamos, la idea, no es una incomodidad, digamos, donde la gente se va a querer ir, pero sí es generar eso, una pregunta. Un interrogante. Un interrogante, que vos te puedas ir a tu, que te diviertas, porque no vamos a bajar línea, porque para eso tenemos todo el día, toda la semana, digamos, no para pensar cuestiones políticas que nos hagan mal. Dejar ahí una pregunta instalada en la gente y una risa y chao. Con eso nos damos por satisfechos y satisfechas. Porque somos muchas chicas. Son muchas mujeres también. Sí, somos muchas mujeres. Ahí vamos. Me remite un poco a lo que decía también Roberto Fontana Rosa. Un gran, una gran paga para mí es que alguien me diga, me cagué de risa con tu último libro, por ejemplo. Y aparte es la única paga que tenemos, porque como somos una cooperativa, digamos, esto lo dije antes, nosotros generamos, digamos, nuestro propio espacio de financiamiento. Si bien tenemos el acompañamiento del Ministerio de Cultura de la provincia, de la Nación, del Instituto Nacional del Teatro, nosotros, eso, para nosotros lo más importante es que la gente se divierta o que después te manden un mensaje a través de las redes sociales. O nada, el público va variando. Y es verdad lo que vos decías, pasaron tantos años que, honestamente, nuestros amigos no nos aguantan más. Ya no nos van a ver. Entonces, también, digo, te encontrás a veces con gente que no conoces. Este espectáculo lo giramos un montón, lo hemos tocado poco en Rosario, por eso es importante que vayan pasado mañana a la Labardén. Y nos hemos encontrado con gente en San Nicolás, en Capital, en La Plata, que nunca nos vio diciéndonos cosas que... Gente movilizada que también te hacen repensar sobre tu trabajo, digamos. Eso es. Está buenísimo. Contame un poco, entonces, ¿dónde podemos adquirir las entradas? ¿Dónde las podemos comprar? Nomade se va a estar presentando en la Labardén. Las entradas las pueden comprar por entradaslabardén.com, que es el sitio que tiene la boletería. En la boletería oficial, en los horarios creo que es de 10 a 13 y de 14 a 18. Y si no, el mismo día, el mismo sábado. No creo que queden muchas, así que métanle pata para conseguir. Así es. Entonces, pasado mañana, sábado 2 de septiembre, los vecinos recontentos presentan y graban, lo van a documentar. Nada menos con lo importante que es eso, pero un grupo de trabajo que se dedica a lo artístico. Nomade, allí en Labardén. Muchísimas, muchísimas gracias por haber venido y allí vamos a estar. Perfecto. Nos vemos ahí. Muchas gracias. Ahí nos vemos, por supuesto. Les recordamos entonces, sábado 2 de septiembre en Labardén, se presentan los vecinos recontentos con su espectáculo. Nomade, despedida total. vayan corriendo a comprar las entradas que quedan muy, pero muy pocas. Y con este tema de los vecinos recontentos, vamos a un brevísimo, brevísimo corte y volvemos en breve con mucho más de Somos ECO.